¿Qué es verdad eso malparido que temaste en París? ¿Así es? ¿Pero por qué lo haces? Ajá, y es que voy a venir a joder. A tus padres, a tus madres, qué mordad, ¿y qué me importa? ¡Oh, oh, hijo de puta! Estás diciendo muchas palparidades. Bueno, veamos cosas, desgraciado, lárgate. ¿Qué sabes esta verga? ¡Verdale! Bueno, búbete esa mordad y te voy a llevar. ¡Ah! ¡Estás esperando que quede champeca para irte! ¡Ay, mocoso del carajo! Bueno, que se va a ser yo.